de la avenida Caracas. La avenida logró capturarlo y minutos después se escapó. Aquí está el informe. Este hombre se creyó un superhéroe. ¿Qué hace? Soy Superman. Y la Policía Nacional lo busca porque según un grupo de taxistas, estrelló en el barrio Santa Fe a un conductor de servicio público y emprendió la huida. ¿Usted viene en estado de embriaguez? Sí, señor. ¿Y por qué manejaba su vehículo así? Por no llamar a la persona que me estaba brindando con ser elegido. Luego, en la calle 32 con avenida Caracas y en medio de una persecución, embistió otro taxi que terminó contra un semáforo. Venía ahí por la Caracas, escapándoselo la policía. Sí. ¿Cuántos carros estrelló? Dos. ¿Dos taxis? Dos y por atrás es que estrelló más. El hombre y en medio de los insultos de los taxistas fue retenido, pero minutos más tarde y para colmo de males, se escapó de la patrulla de tránsito donde se encontraba. Un... Un... Gracias por ver el video.